Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Cuervo, un cuento escrito por Leo Timers para el editorial Algar. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchos, muchísimos libros que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Cuervo. Cuentan que una vez había un cuervo que se sentía muy triste y solitario. Todos los pájaros lo evitaban y él no sabía por qué, no lo entendía. Un día oyó los hermosos trinos de unos pajaritos. Los cantos sonaban alegres y cercanos. Eran los trinos más felices que había escuchado. Parece que se están divirtiendo mucho, pensó el cuervo. Así que se acercó un poco a ellos y con una voz tímida dijo, ¡Hola! Pero los demás no lo escucharon. Entonces se acercó hasta ellos y con su mejor sonrisa dijo, ¡Hola! Y los pajaritos se asustaron mucho al verlo y con el corazón latiéndoles a mí, huyeron volando hacia otro lado. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos de aquel cuervo, comenzaron a hablar entre ellos. ¡Es negro! exclamó el pinzón. ¡Es negro como el carbón! ¡Negro de la cola a la cabeza! ¡Ay! ¡No tiene ni una sola manchita de color! añadió la cotorra. ¡Ese pájaro negro no es de fiar! ¡Ay, mamita! dijo el carbonero aterrorizado. ¡Seguro! ¡Ese pájaro negro es muy, muy, pero muy malo! Pero el cuervo lo había escuchado todo y nunca en su vida se había sentido tan negro. ¡Soy un monstruo! murmuró triste. ¡Un espantapájaros cubierto de alquitrán y plumas! ¡Cómo me gustaría ser diferente! ¡Cómo me gustaría ser! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Y es que a cuervo se le había ocurrido un fabuloso plan. Entonces, volando a toda prisa, se fue a reunir todo lo que necesitaba para poner en marcha su plan. Ya no le daré miedo a nadie, piensa cuervo muy sonriente y se pone a trabajar rápidamente. Al terminar, cuervo estaba feliz con el resultado. Ya no parecía un cuervo. Parecía que hubiera sucedido un milagro. Y así, guapo como estaba, se fue a buscar a sus tres amigos. Porque cuervo es ahora un carbonero. Pero al acercarse a sus tres amigos, estos, al verlo, se asustaron muchísimo y se fueron volando de allí. Entonces, cuervo se dio cuenta de que su plan no había resultado y fue a cambiarlo. Esta vez, se pintó como una cotorra y fue a buscar a sus amigos. Pero nuevamente, los pajaritos al verlo se asustaron tanto que se fueron volando de allí velozmente. Y ni qué decir cuándo se pintó como un pinzón. Los pajaritos desaparecieron rápidamente. En realidad, sus planes no habían servido de nada. Y cuervo realmente estaba desesperado. Así que, sin poder contenerse más, se puso a llorar. Unos enormes lagrimones comenzaron a salir de sus ojos y a resbalar y rodar por sus mejillas y por sus plumas. Los colores que tenía en su plumaje comenzaron a caer hasta el suelo. Y cuervo lloró tanto, tanto, pero tanto, que nuevamente se quedó vestido con sus plumas negras. De pronto, escuchó una vocecita muy angustiada. ¡Señor cuervo! Cuando el cuervo miró, vio que allí estaban los tres pajaritos. Y entonces, le preguntaron. ¿Quiénes se han ido? ¿Quiénes? Preguntó el cuerpo extrañado. ¿Quiénes se han ido? Aquel carbonero espantoso, esa cotorra tan fea, y aquel horrible pinzón, dijeron los tres muy asustados. Ah, sí, 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 ya se han ido. Se han ido y no volverán nunca más, respondió el cuervo. ¡Qué alivio! Exclamaron el pinzón y todos los pajaritos. ¡Tú nos hiciste huir con tu enorme pico y tus plumas negras! ¡Curva! ¡El cuervo nos ha salvado! Gritaron los tres orgullosos de su gran y valiente amigo. Ahora cuervo está feliz y está muy orgulloso, tanto que no se atreve a explicarle a sus nuevos amigos lo que en verdad había pasado. ¡Claro que se los iba a contar! Pero más adelante, otro día, porque ahora lo que él quiere es disfrutar y jugar con sus nuevos amigos. Y colorado colorín, el cuento de Cuervo llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Cuervo, un cuento escrito e ilustrado por Leo Timers para la editorial Algar. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que así puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchísimos libros que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir este cuento con todas las personas que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!